¿Qué diferencia hay entre aguinaldo y gratificación en Perú? Algunos peruanos confunden y creen que aguinaldo y gratificación son lo mismo, pero esto no es así, ya que existe una gran diferencia entre ambos beneficios económicos laborales. A continuación te explicaremos de qué trata cada uno de estos pagos que se realizan dos veces al año, tanto en fiestas patrias como en Navidad. ¿Qué es el aguinaldo? Según la ley nacional, el aguinaldo es una bonificación que se entrega solo a los funcionarios públicos y servidores nombrados y contratados bajo el régimen del decreto legislativo 276 y la ley número 29.944. El beneficio también incluye a docentes universitarios, personal de salud, obreros permanentes y eventuales del sector público, personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Al igual que a los pensionistas a cargo del Estado comprendidos en los regímenes de las leyes 15.11.7, 19.846, 25.30 y 28091. ¿Qué es la gratificación? Las gratificaciones legales favorecen a los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, independientemente de la modalidad de contratación. En este sentido, tendrán derecho a percibirlas los siguientes trabajadores. La gratificación constituye un beneficio social que se otorga dos veces al año y que justamente, por la coincidencia de fechas, es que se denominan gratificaciones por fiestas patrias y Navidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!